Jajaja, E.G.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L Con la gaza bailando pegadito Con la gente malandra en el disco Con la gaza bailando pegadito Eres culero, eres culero, eres culero Eres culero, eres culero, eres culero, eres culero A mí me mueveme, cuerpo a mí, pégame, pégame Loco como siempre que eres tú lo haces Me bailas, me metes, quiero que me beses Me bailas, me metes, quiero que me beses Y el mismo más duro que es tuyo, fuerte mi flow solo da el refugio Sembleque, tu no sembleques, cuando me da un blafón se mete Sube la mano al regalo de mi gente que trae puertas de style Tú no le metes, tú no le metes, tú no le metes, tú no le metes Dale, dale en más fuego, dale, dale en más fuego Dale, dale en más fuego, dale, dale en más fuego Con toda la gente malandra en el disco Eres culero Con toda la gente bailando pegadito Eres culero Con toda la gente que lanza y la echarquila Eres culero Fernando Huerta y Mambo y Eje, Culeo Eres Culeo, 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 Eres Culeo La risa es fuera, la autoquilumbre un poco es clase El tiempo se siente, se vive y se nace Que pase la gente, que el arisco está demente Y si quieres, vente, toma el Culeo Cuando es que tome más duro que el de nosotros Ese es el más agresivo y de luchoso De old school, es Culeo, de escuela Solo tú estés sin punta en la vela Eres Culeo, Eres Culeo, Eres Culeo, Eres Culeo, Eres Culeo Suba la mano, viante, suba la mano, todo el barrio Suba la mano, viante, suba la mano, todo el barrio La chen que más ganta en el disco De Culeo, con la gaza bailando pegadito De Culeo, con la chen que más ganta en el disco De Culeo, con la gaza bailando pegadito De Culeo, Eres 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 Culeo